Hola, ¿qué tal? Es un gusto charlar con ustedes y efectivamente la situación se ha complicado mucho en Alemania. Les voy a pasar un poco a la situación de los medios y la situación personal. Hace tres semanas y media, lo que se discutió en los medios y los expertos incluso era cuándo dejábamos de usar barbijo. Como pueden ver, la gente en Alemania nunca fue obligatorio usar barbijo en espacios públicos, en espacios abiertos, pero en espacios cerrados o cuando hay un evento, un festival y por más que sea en espacio abierto, hay que usar barbijo. En este caso, en Alemania es un quiso en falta, pero en el transporte público, para entrar a un local para comprar ropa, para entrar a un restaurante donde está comiendo, tiene que tener puesto su barbijo. Eso se estaba discutiendo cuándo íbamos a dejar de usar barbijo. El optimismo y la alegría que teníamos todos, en mi caso hace tres semanas fue al cine, hace dos años que no vi al cine, y en el cine uno entra con su barbijo y en la butaca, en principio por los protocolos que había vigentes, uno se saca su barbijo, mira la película tranquilo, se ríe, grita, disfruta la película y está todo bien, pero eso se acabó. A la semana siguiente tuvimos el récord de cerca de 50.000 casos, el jueves pasó, llegamos a 65.000, ayer bajó 52.000 y hoy tenemos efectivamente 63.924 casos, que son 64.000 casos más. Néstor, quería consultarte, ¿no? ¿Por qué se da todo esto? ¿Qué dicen las autoridades sanitarias de Alemania? ¿Dónde está el inconveniente? ¿Es en la temperatura, en el poco cuidado de la gente, en el no uso del barbijo o en el tema de la vacunación? Contanos. Muy bien, sí, esas fueron las primeras preguntas que hicieron los expertos acá. La primera respuesta es, solamente un 67.9% de la gente en Alemania tiene sus vacunas. Eso quiere decir que dos de cada tres alemanes, 67.9%, 56 millones de habitantes. Dos de cada tres alemanes se han vacunado, un alemán de cada tres decidió no vacunarse. Entonces, ese es el principal problema, no podemos llegar a estar ni cerca de la inmunidad de ganado, que es la que nos habría permitido zafar de cepas como la Delta, que es la que está haciendo tanto daño acá en Alemania. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que mucha gente se vacunó al principio, los grupos de riesgo se vacunaron allá por finales de diciembre de 2020. Y esa gente recibió sus primeras dosis y la inmunidad no ha durado tanto como para ser fuertes en estos momentos. Ese es el otro tema. El otro tema fue la llegada de las clases. Los niños recién se empiezan a vacunar en estos días y los niños fueron a clase y pese a que no hay mortalidad alta entre niños, es muy bueno, el coronavirus ha sido bastante benigno en ese sentido, sí han contagiado mucho de la escuela a los padres y a los abuelos. Néstor, a ver, quiero hacer hincapié ahí. Vos decís que los niños no estén vacunados puede ser una causante de que hoy Alemania esté pasando la situación en la que está pasando. Y habló de las clases también, ¿no? Efectivamente, recuerden que las clases vuelven en septiembre acá en Alemania. Sí, ese es uno de los motivos. Recordemos que lo que hacen las vacunas es disminuir la cara viral, disminuir la posibilidad de que uno tenga que terminar en un hospital o en cama de terapia intensiva, lo cual efectivamente ha pasado. Recordemos que antes el 2 al 3% de la gente que se infectaba de COVID terminaba en una terapia intensiva. Ahora estamos hablando del 0,8%. Las vacunas en ese sentido han funcionado. Pero al no haber tantos antivacunas, nunca alcanzamos la medida de rebaño. Y los niños, sin caer en casos graves de COVID-19, transportaban de acá para allá el virus y han logrado infectar a personas que o bien estaban en grupo de riesgo o definitivamente no estaban vacunados. El 80% de la gente en terapias intensivas en Alemania son antivacunas o no vacunados. Recordemos que hay un grupo de gente que no se puede vacunar. Los gente que está inmunodeprimida, es por eso que nosotros nos vacunamos. Nos vacunamos a la gente que podemos para que la gente que no puede hacerlo, quede protegida por lo que es la inmunidad de ganado. Claro, absolutamente. Conocimos estos días que Austria fue el primer país de la Unión Europea en establecer la vacunación obligatoria para toda la población a partir de febrero. Desde febrero. Se piensa que puede tomarse alguna medida similar en Alemania. Y por otra parte, en Holanda hubo protestas tremendas contra nuevas restricciones. Notales. Podría también establecerse eso en Alemania. ¿Y cuál crees que podría ser la reacción de la gente ante una posible vacunación obligatoria y restricciones? En este momento vamos a entrar en el terreno de la especulación. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno saliente. Angela Merkel desde el 26 de septiembre no es la canciller electa de Alemania. Todavía no tenemos canciller. Angela Merkel se ha quedado para hacerle calentito el lugar a Olaf Scholz o a Elena Baerberg, que pueden ser las dos posibles opciones para el nuevo canciller de Alemania. Entonces, su legitimidad no es tan fuerte y no sabemos muy bien qué es lo que va a hacer el nuevo gobierno. Lo que hace es que Olaf Scholz estaba en el gobierno de la canciller Angela Merkel y probablemente siga una línea similar. Esto no está definido. Lo que sí se sabe es que Alemania no quiere que pase lo que pasa en Holanda. En Holanda las manifestaciones han sido mortales, han fallecido gente. En Austria, por ejemplo, se están manifestando no solamente los antivacunas, sino la gente que se ha vacunado, porque ellos no quieren ir a confinamiento. Recuerden, nosotros no quieren ir a confinamiento por culpa de la gente que no se vacunó. Entonces, la situación está muy compleja en Alemania y yo lo que les puedo decir que pase tiene que ser en ese espectro. Alemania va a tratar de no forzar la vacunación por la forma en la que está construida Alemania. La última vez que se forzaron cosas no fue muy bueno y esto terminó bombardeado un par de veces. Néstor, ¿cuántas dosis se aplican? Ya se habla de la tercera dosis, de la cuarta, ¿cómo es el esquema que manejan allí? Digo, porque todo esto tarde o temprano se va a venir acá siempre y cuando no avance más rápido la vacunación, ¿no? ¿Cuántas dosis se aplican allá? Con respecto a Argentina, ustedes tienen mayor cantidad de gente vacunada que Alemania. No sé cómo funcionó eso, pero les quiero contar una negativa. Cada vez que estos videos, estas entrevistas son compartidos por algún argentino en los grupos de latinoamericanos o argentinos, la mayoría son de ataques y de bronca. O sea que gran parte de la comunidad latinoamericana o argentina en Alemania son antivacunas. Eso es como un dato de color. Por otra parte, tenemos dos vacunas, ya sea de la Pfizer-BioNTech o de la AstraZeneca o una dosis única de la Johnson & Johnson. Eso es lo que tenemos en Alemania. Ya aprobó, recordemos que uno de los principales críticas que se le hizo a Alemania con su campaña de vacunación era el tiempo que llevó a la aprobación por parte de la Agencia Europea de Medicamentos para las vacunas. Eso ya se pasó y ahora lo que se llama el booster o la dosis de refuerzo ya ha sido aprobada para todos los adultos. No solamente grupos de riego, sino para gente como yo, gente que no tiene problemas de salud, ya podemos aplicarnos la tercera dosis. No solo la cuarta dosis porque ese es el foco ahora. Claro, viene medio lento entonces, ¿no? Néstor, ¿cómo está la situación de los hospitales? Porque por la información que tenemos, en los últimos días ocurrió que en algunas regiones de Alemania colapsaron los hospitales y tuvieron que trasladar gente a otros países. ¿Es así? ¿Es esa la situación que viven actualmente? Se dio vuelta la tortilla. No sé si se recuerdan que el año pasado, cuando Holanda estaba colapsada, o cuando Bélgica estaba colapsada, que la pasaron muy mal durante la segunda ola europea de la pandemia, Alemania recibía gente enferma de esos países en sus terapias intensivas. Ahora es al revés. Ahora en zonas como Turinia, que es precisamente donde ganó la... No sé si saben que los neonazis, Alternative Deutschland, ganaron en dos estados alemanes, en Sajonia y en Alta Sajonia. Y en estos estados es donde más antivacunas hay. Está muy relacionado a la extrema derecha o a los nazis con las antivacunas. En esos estados ya no quedan prácticamente camas de terapia intensiva. Por eso es que si están, o pasa a otros estados, o si están en el borde de Alemania, también pasan a otros países. Es una situación de alarma. Te les puedo dar números, sin tratar de confundir mucho, de por qué estamos muy cerca, el ministro de Salud, Salen, de Jan Spahn, no descartó un confinamiento total. ¿Por qué? Porque nos quedan en Alemania, teníamos 40.000 camas al principio de la pandemia. Hoy nos quedan 32.200 camas. ¿Por qué? Porque muchas de las enfermeras que estaban trabajando ahí o bien murieron, se enfermaron, se cansaron o siguieron trabajando para cubrir a los que murieron o renunciaron y ahora están muy estresadas. Entonces nos quedan 32.000 de esas camas. De esas 32.000, el 87% está ocupado. Quiere decir que nos quedan 4.160 camas. A este paso, al 0,8% de los infectados terminando en camas de terapia intensiva, tenemos, si tenemos 50.000 por día, 400 camas que se van ocupando por día. A 400 camas por día, en 10 días se nos acaban las 4.000. Por eso es que se han tomado estas decisiones tan fuertes en Alemania. Néstor, esta situación de que están viviendo ahora la cuarta ola de COVID-19, ya se están preparando para una quinta, ¿no? Es lo que dicen las autoridades, teniendo en cuenta que en las últimas 24 horas se habla de contagios alrededor de 63.000, corregime si me equivoco o no, pero más o menos están hablando de esos números que son verdaderamente preocupantes. Entre ayer y hoy se registraron 63.924 casos. Es el segundo posición más alto, después de los 65.200 que se registraron en el jueves. Estamos hablando de dos estadios grandes de fútbol, es muchísimo. Lo peor es que, y esto es algo que mucha gente no sabe, en Alemania los datos se exportan, bueno, se usan planillas de Excel, se imprimen y se mandan por fax a los centros regionales del Instituto Robert Koch. Robert Koch vendría a ser como el mal brand de Argentina, y de ahí se centralizan en Berlín. Y esto a veces puede llevar días, razón por la cual no sabemos muy bien cuáles son los datos de las últimas 24 horas, sino que son los últimos reportes. Y por otra parte, cada vez que se reporta a una persona infectada, el ministro de Salud marcó que por lo menos hay una o dos más que no manifestaron los síntomas o que todavía no se han hecho el testeo, razón por la cual esa gente sigue circulando y sigue contagiando. Por lo que los números que presentamos ahora pueden estar a la mitad o a un tercio de lo que realmente son. ¿Cuántas muertes por día hay? ¿Se informa eso en Alemania? Se informa, y ese es otro tema. No sé si recuerdan los discursos que estuvo dando Angela Merkel a finales del año pasado, porque en Alemania, y aquí hay que entrar un poco en un tema cultural, un tema incluso de clima, en Alemania, en invierno, se hace de noche muy, muy temprano. Ahora estamos a la una de la tarde, en dos horas más ya va a venir un poco sol. Y por eso es que en Alemania, en invierno, la gente se abre mucho juntarse a tomar. ¿Dónde se junta a tomar? En los mercados de Navidad. Los mercados de Navidad son muy hermosos. Yo creo que hasta gente que a mí no me gusta tomar, pero voy a esos mercados de Navidad porque el ambiente es muy lindo. El año pasado, Angela Merkel tuvo que suspender ese momento de respiro que tienen los alemanes durante el invierno, que es el mercado de Navidad, y dijo, No podemos permitir que se nos caiga un avión de personas todos los días. ¿Por qué? Porque un avión tiene de 200 a 300 personas, ¿verdad? Y si ahora se cayera un avión en Argentina, espero que nunca pase, ustedes estarían cubriendo esa noticia porque es terrible. Bueno, estamos perdiendo 250 personas por día en Alemania. Llegamos a 300 en un momento. Hoy tenemos exactamente 248 en las últimas 24 horas. Estamos de nuevo en la situación en la cual Angela Merkel decidió que pasó a cancelar la Navidad. De hecho, estos mercados de Navidad se han cerrado en estos estados como en Sajonia y en Turina. Se han cerrado precisamente por la cantidad de casos, porque no quieren que se siga dispersando el virus en esas regiones. Claro. Bueno, Néstor, la verdad que ha sido muy completo tu informe. Seguramente en algún momento, de acuerdo a cómo avance todo este tema de COVID allí en Alemania, te vamos a volver a contactar. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo, cuídense. Gracias a ustedes. Gracias. Chao.